Buenos días, mi nombre es Roberto Glorio y hoy les voy a hablar de los aspectos médico-legales del trauma cerebral. En realidad debería hablarse del trauma cefálico ya que tanto cerebral como craneal hacen referencia a lugares específicos y ello depende del lugar donde asienta el trauma. El trauma se considera el daño físico que resulta cuando el cuerpo humano es sometido a niveles de energía que sobrepasan su margen de tolerancia. Particular en el caso de la atención del trauma hay ciertas características que le son propias y que determinan diferencias significativas en relación con la práctica asistencial habitual. En principio el paciente no elige el centro de atención, así como tampoco los profesionales. El equipo asistencial desconoce los antecedentes, preferencias y valores del paciente, así como también tiene poco tiempo para tomar decisiones y un limitado tiempo para poder consultar a asesorios. La fisiopatología del trauma cefálico es compleja dada la diversidad de factores que inciden y de los fenómenos que se provocan. A los fines de analizar este tema recurrí al libro de Reginald Hopper que resulta muy valioso desde el punto de vista didáctico. Para intentar sistematizar el estudio y comprender los traumatismos cefálicos este modelo resulta bastante claro y diferencia el agente traumático, la localización de la lesión y el resultado final. En cada uno de ellos analiza diferentes ítems que voy a comenzar a describir a posteriori. con respecto al agente traumático hay que considerar la naturaleza y la intensidad. En relación a las lesiones por contusión roma, la cabeza entra en contacto con una superficie plana y lisa y ello puede determinar una deformación brusca del cráneo, lo que dependerá de su elasticidad así como de la arquitectura ósea local. Lo cierto es que pueden surgir lesiones por golpe y contragolpe, por sesayamiento y diferentes lesiones difusas tanto en el cerebro como en el tronco. por otra parte tenemos las lesiones penetrantes que resultan de objetos puntiagudos en donde la zona de impacto es pequeña y suele ser superponible a las lesiones del cuero cabelludo. Dado que el agente traumático tiene menor energía, las lesiones suelen ser de menor magnitud con la exclusión de aquellas producidas por arma de fuego. En tercer lugar tenemos las lesiones por compresión que suelen ser muy graves dado que pueden provocar estallidos de cráneo y aumentos bruscos de la presión intracranial. Por otro lado, al considerar la intensidad tenemos que tener en cuenta el tipo de accidente, la duración y pérdida de conciencia y la evaluación clínica que analizaré a posteriori. Con respecto a la dirección y lugar del agente traumático, un impacto frontal puede provocar una fractura a nivel de la base de cráneo con riesgo de fístula de líquido espalorraquidio y meningitis. O un impacto lateral puede provocar una fractura temporal con lesión de la arteria meríngia y hematoma epidural. Si se analiza la localización de la lesión, ello dependerá que comprometa el cuero cabelludo, el cerebro o el cráneo. En este último caso hay que considerar las fracturas que pueden informar muy bien el lugar de incidencia, así como la energía del agente traumático. Una fractura de la base de cráneo supone una mayor energía que una de bóveda. Y además no es lo mismo una fractura lineal que un hundimiento. Finalmente, el resultado final tiene que ver con el nivel de conciencia, los signos vitales y los signos neurológicos. Para ello resulta de crucial importancia la evaluación clínica y la utilización de métodos complementarios confirmatorios. Habitualmente, para clasificar la magnitud del traumatismo encefalocraniano, se usa la escala de Glasgow, que divide al mismo en leve, moderado y grave. En particular, debo remarcar que el que tiene mayor riesgo médico legal es el leve, dada la situación en que se presenta, la dificultad diagnóstica, la cantidad de profesionales que intervienen en su atención. Pero, a los fines de esta charla, me voy a concentrar en lo que es de manejo habitual del neurocirujano, que es el traumatismo encefalocraniano grave. Al respecto, hay que considerar tres aspectos que resultan importantes y que tienen que ver con el diagnóstico de muerte cerebral, que es uno de los extremos diagnósticos. Ello implica hacer un examen clínico neurológico, realizar un periodo de observación y utilizar un estudio complementario. Todo esto, basado en lo que establece la ley de trasplantes, la denominada... Con respecto al examen clínico, es fundamental el hallazgo o la determinación del coma profundo, con ausencia de toda respuesta de origen encefálico, la abolición de los reflejos de tronco, la amnea definitiva, con ausencia de los movimientos respiratorios durante el test de amnea, y la hipotonía flácida, con ausencia de movimientos espontáneos o inducidos de origen encefálico. Para certificar el hallazgo de muerte cerebral, deben persistir estos hallazgos durante un periodo de tiempo. En mayores de seis años es de una hora, y en menores de seis años es de doce horas. A todo esto debe sumarse la realización de un estudio complementario que resulta confirmatorio a los fines de la legislación. Y estos son dos tipos de estudios. Los métodos electrofisiológicos y aquellos que estudian el flujo sanguíneo encefálico. Dentro de los primeros, electroencefalograma y los potenciales evocados multimodales. Y dentro de los que estudian el flujo sanguíneo encefálico, la angiografía por tomografía computada, el ecodoppler transcranial, la cardiografía cerebral. Es importante remarcar que para poder definir el diagnóstico de muerte cerebral, la normativa jurídica establece un protocolo extremadamente riguroso que incluye, como dije, la evaluación clínica de personal experto, la realización de pruebas confirmatorias que deben ser objetivas y fiables, y para aumentar la seguridad se fija un periodo de observación que, como vimos, es de la edad del paciente. El problema para el neurocirujano radica cuando la lesión afecta el tronco encefálico, ya sea la parte superior, el mesencefalo, la protuberancia o el bulbo. En particular, para el profesional está claro que hay signos clínicos de valor localizador. En el caso del mesencefalo están representadas las anormalidades pupilares, en el caso protuberancial los reflejos corneano y el óculo cefálico y óculo vestibular, y a nivel vulvar el reflejo tusígeno y el patrón respiratorio. La conducta a tomar dependerá de la decisión del neurocirujano, y una de las alternativas es efectuar una cranictomía descompresiva. En relación a ello, hay una revisión Cochrane reciente, que establece su utilidad en pacientes que presentan traumatismo encefalocraniano, que no penetra el cráneo, que tiene hipertensión endocraniana, y no responden al tratamiento médico. En ese caso, se ha planteado que dicho procedimiento reduce la mortalidad al año, pero los efectos del resultado neurológico a largo plazo son controvertidos y aún desalentadores, dado que muchas veces resulta en una mala... A futuro, dicha revisión plantea la importancia de identificar características clínicas y de neuroimagen para ver a aquellos pacientes que podrían sobrevivir con una calidad de vida aceptable, definir el mejor momento y las técnicas quirúrgicas más apropiadas para realizar el procedimiento, y determinar si hay tratamientos sinérgicos con la cranictomía descompresiva que podrían mejorar los resultados. La pregunta a considerar al respecto, entonces, es si en el caso del paciente hay alguna directiva prepijada, ya que hay normativa al respecto. Está claro que no hay una legislación en el traumatismo encéfalo-craniano con pérdida parcial de los reflejos de tronco. Entonces la decisión dependerá del neurocirujano. Ahora, ¿cuál es la conducta correcta? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Hay un nivel de corte como para decir se decide una conducta quirúrgica o no? ¿Es lo mismo una persona joven que una persona ñosa? Es importante considerar la calidad de vida anterior a sabiendas de lo que pueda resultar en el futuro. Lo cierto es que lo único seguro para no hacer nada es cuando uno tiene la posibilidad de diagnosticar muerte cerebral. Ahora, hay toda una gama de situaciones cuando el nivel de compromiso es a nivel de tronco, donde la decisión depende del circuito. Y al respecto hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes. En principio es fundamental una adecuada comunicación a la familia y en tal sentido uno debe reconocer que no es la misma visión de la muerte la que tiene el médico que la que tiene la familia. Se le debe tratar de explicar a la familia cuál sería el resultado, si se opera, qué ocurriría si no se hace, qué otras opciones hay, cuál sería la posible calidad de vida del enfermo. Todo ello debe estar documentado de manera clara y completa y fundamentalmente apuntado a definir la decisión que va a tomar el profesional. El consentimiento y finalmente la necesidad de considerar la posibilidad de algunos estudios confirmatorios que en ciertas condiciones pueden estar al alcance del médico. Esto es la angiotese o el Doppler trascaneal. En definitiva, la intención de esta charla ha sido intentar conjugar lo médico con lo jurídico para tratar de ilustrar un tema que resulta muy complejo. Muchas gracias. 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 Gracias.